¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista. No hace mucho, no hace mucho, estuvimos ya con nuestro invitado de hoy, el rector del CFT Estatal de Aysén, Víctor Hugo Álvarez Velásquez, hablando a grosso modo de lo que era este proyecto de enseñanza superior y hoy día lo hemos vuelto a invitar porque ha pasado mucha agua debajo del puente, como dicen algunos por ahí, y el CFT está ya proyectando su año 2025 con cuatro nuevas carreras que luego se las daremos a conocer. Hay que tomar apuntes porque hay un sitio web donde ustedes se pueden prematricular si alguna de ellas les interesa, pero también vamos a hablar, por supuesto, de cómo se construyen estas carreras y de esta corta pero fructífera trayectoria del CFT Estatal de la región de Aysén, que funciona en la ciudad de Puerto Aysén pero que, por supuesto, en una mirada estratégica, sabe que el amplio territorio regional considera a la capital regional y a otras comunidades, hasta donde también se está llegando de manera digital y también próximamente presencial. ¿Cómo está, Rector? Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. 2022, año de la creación, estamos a 2024, con la primera generación ya titulándose o en periodo D y ya pensando en el 2025, que se viene con todo, parece, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo estás? Gusto, gusto saludarlo, bueno, saludar a toda la audiencia, saludar a toda la región. Bueno, contento de estar acá contigo nuevamente. En Educación Superior es bastante, bastante móvil, por tanto, hay mucha, hay mucha información, ¿verdad? Muchas noticias. Y están pasando cosas para nuestra región muy, muy interesantes que yo creo que las conversaremos ahora, ¿verdad? Nosotros el año 2022 comenzamos con dos carreras, ¿cierto? Con 82 estudiantes. El año 2023 incorporamos ya una carrera, ¿verdad? De corte duro, que yo le llamo de corte duro, una carrera de mantenimiento industrial, que fue co-construida con la industria, una de las principales industrias de la región, que es la pesca, ¿verdad? Que incorpora la salmonicultura y agricultura, ya en un tercer año, y ahí incorporamos 160 estudiantes. Ya en un tercer año, hoy día incorporamos cinco carreras nuevas para el año 2024, las cuales fueron automatización de robótica industrial, técnico a nivel superior en electromecánica, técnico a nivel superior en electricidad, técnico a nivel superior en proceso de acuícola. Esas carreras fueron insertadas, ¿verdad? El año 2024. Y mirando al mar. Y mirando al mar, ¿verdad? Co-construida con la principal industria de la zona, mirando el litoral, ¿cierto? Ahí ya hoy día tenemos 340 estudiantes, hemos sido una de las instituciones de educación superior que más ha crecido en la macro zona sur. Hemos crecido sobre un 112% anualmente, por tanto, estamos muy contentos, pero también siempre prospectando, prospectando el futuro, ¿cierto? Prospectando hacia la región. Hemos visitado casi toda la región. Nos falta, sí, tengo que decirlo, nos falta la parte sur de la región, pero hemos estado realizando, ¿verdad? Todas las prospecciones necesarias para poder incorporar carreras en las diferentes vocaciones, ¿verdad? Productivas de nuestra región, en las diferentes áreas, ¿verdad? De desarrollo de nuestra región. Por tanto, tenemos excelentes noticias, que vamos a incorporar nuevas carreras en Puerto Aysén, donde está nuestra casa matriz, ¿verdad? Donde nosotros estamos instalados, donde prontamente vamos a licitar ya y a construir nuestro propio edificio, pero también somos un proyecto regional, que tenemos que tener una mirada regional, y también tenemos noticias que vamos, ¿verdad?, a tener una oferta académica acá en Coyhaique. Perfecto. Todo el proceso del cual estamos hablando, que es del año 2025, con sus nuevas carreras, se pensó este 2024. Por lo tanto, siempre hay un adelantarse a que las cosas ocurran, porque las nuevas carreras van a generar nuevos profesionales, y los que hoy día ya están también, en algún momento, van a tener que estar insertos en el mundo del trabajo. Esa planificación tiene que ver con vocaciones territoriales en el ámbito económico y productivo también, ¿no? Absolutamente. No son azarosas. No, no son azarosas. Hacen estudios, un estudio, primero se estudia de diagnóstico, se entrevista, ¿verdad?, a todas las organizaciones, a todas las empresas, ¿verdad? Ahí se define, ¿verdad?, cuál es el acto diálogo con la comunidad en general, y también se empiezan a trabajar con los equipos, ¿verdad?, expertos en las varias líneas disciplinares. Se construye, ¿verdad?, un perfil de ingreso, se construye una malla curricular, un currículum, ¿verdad?, que tiene varias líneas disciplinares. Se realiza un perfil de egreso y, posterior, ¿verdad?, se lanzan las carreras que tienen que estar, nuestras carreras están en sintonía con el mundo productivo de la región. Nosotros queremos ser como Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Aysén, queremos ser un motor de desarrollo de la región. Hoy día la región está pasando, lo conversamos, está pasando momentos complejos. Tuvimos un PIB en este primer trimestre negativo, en menos un 9% aproximadamente. Hoy día nuevamente, en este segundo trimestre, estamos negativos. Por tanto, hay una línea que puede llevar, ¿verdad?, a la región, a mejorar, ¿verdad?, este PIB. Es a través de, no hay otro camino, veo yo, es a través de la educación. Entonces, mejorar las habilidades y competencias de los y las trabajadoras de la región para que puedan hacer mucho más competitivos las diferentes áreas productivas de nuestra región. El estudiante del cual estamos hablando, rector, tiene un perfil que ustedes ya lo han ido definiendo y moldeando. Es un hombre o una mujer que, además de estudiar, también, en la mayoría de los casos, trabaja. Es un trabajador o trabajadora que combina ambas cosas, ¿no? Absolutamente. Nosotros, hoy día, nuestro eslogan es trabajar y estudiar, es posible. Por tanto, hoy día tenemos un alumno trabajador, ¿cierto?, de promedio 30 años. Pero tuvimos una sorpresa este año, en la admisión 2024, este año, que con la carrera de automatización y robótica industrial comenzaron a llegar, ¿verdad?, estudiante directamente del Liceo Técnico Profesional, directamente de cuarto medio. Eso fue una sorpresa para nosotros porque en esta etapa todavía nosotros no buscamos, ¿verdad?, a ese estudiante que venga directamente de, digamos, de la enseñanza media. De la enseñanza secundaria, claro. De la enseñanza secundaria. Vamos transitando hacia allá. Vamos a tener una reunión en noviembre, ¿cierto?, con nuestra serie de educación, con el ECELEP. Vamos reunirnos con todos los liceos técnicos profesionales de la región, acá en Coyhaique, para conversar de lo que estamos haciendo nosotros, conversar, ¿verdad?, de los marcos de cualificaciones, de lo que está pasando hoy día en el mundo y en la región, ¿verdad?, con la enseñanza técnica profesional. Pero nosotros, hoy día, estamos apostando a un alumno trabajador, mejorar las competencias de los y las trabajadores de nuestra región. Por tanto, fue como una sorpresa para nosotros, pero vamos transitando, ¿verdad?, hacia que directamente puedan ingresar estudiantes de los liceos técnicos directamente con nosotros, pero en forma preferencial. Nosotros estamos haciendo un proyecto de articulación, estamos haciendo un piloto con el liceo técnico de Puerto Aysén, donde ellos tienen la carrera de técnico en el medio electromecánica, nosotros tenemos la carrera de técnico en el superior en electromecánica, por tanto, esos estudiantes, nosotros los vamos a tomar, les vamos a convalidar un semestre y van a poder acceder a un segundo semestre nuestro, por tanto, se les va a cortar la carrera, ¿verdad?, porque tienen ya habilidad de competencia. Nosotros estamos haciendo la trazabilidad con los currículum, con los profesionales nuestros, ¿cierto?, y con los profesionales de este liceo. Y ese proyecto piloto, ¿verdad?, tiene que ser, ¿verdad?, extrapolado a la región. Yo creo que ahí estamos provocando una trayectoria formativa, ¿cierto?, de los estudiantes de los liceos técnicos, se pueden incorporar con nosotros a la enseñanza de educación superior técnica, y posterior, si quieren, pueden seguir una enseñanza, ¿verdad?, de universidad o una ingeniería, como ellos estimen. Nosotros estamos buscando esas trayectorias formativas, con los y las trabajadoras también estamos haciendo un piloto, y firmamos un convenio con CENSE, donde nosotros estamos entregando el oficio de instalador eléctrico aquí en Coyhaique con 20 cubos, en Porto Aysén con 20 cubos, y estos estudiantes van a estar con nosotros aprendiendo, ¿verdad?, este oficio de instalador eléctrico, que son 350 horas. Nosotros, para el que quiera, les vamos a convaliar un semestre y van a pasar directamente al segundo semestre nuestro de la carrera de técnico eléctrico. Nuevamente está la trayectoria formativa, y yo creo que eso es la razón de ser del Centro de Formación Técnica, y eso también va a llegar, vuelvo a insistir, a generar las habilidades y competencias de los y las trabajadores de nuestra región. Para que aquí no se genere ningún sentimiento de exclusión, el rector acaba de decir que están incorporándose generaciones directamente de la enseñanza media a la técnica de nivel superior, que el promedio de los estudiantes actualmente es de 30 años, pero también hay gente que ya lleva 30 años trabajando en una actividad y que tal vez le interese alguna de las carreras técnicas. Ellos también pueden y tienen todo el derecho, si quieren estudiar con 50, 55, 60 años, a golpear la puerta, a averiguar, a informarse de qué carreras están ofreciendo y también ser parte del CFT estatal. No es excluyente. No es excluyente aquí, no hay edad, no hay edad. Nosotros tuvimos estudiantes de 60 años, aquí no hay edad, no hay edad. Para la persona que quiera certificar que a lo mejor ha estado trabajando en alguna organización o empresa y tiene muchas competencias, pero necesita certificar esas competencias, aquí no hay edad. Tiene que acercarse al CFT estatal y ahí va siempre a haber una puerta abierta y le vamos a dar alguna posibilidad para que pueda certificar sus competencias. Eso es así, o sea, hoy día trabajar y estudiar es posible, aquí no hay barrera para cualquier persona, digamos, hombre, mujer, en la edad tampoco tiene, no hay ninguna barrera en el CFT estatal. Claro, y engancho eso con la posibilidad también cierta de que en el corto plazo, una cosa casi inminente, ustedes también se transformen en centro evaluador, trabajando muy de la mano con Chile Valora para precisamente hacer ese reconocimiento de algún oficio, entregar ese certificado y generar el vínculo de inmediato con el CFT. Absolutamente, esas son las trayectorias laborales, nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con Chile Valora de nivel regional, saludo también al señor Moreno, ¿verdad?, que es el director regional que se ha acercado a conversar con nosotros y queremos ser centro certificador, estamos a puerta ya de ser el único centro certificador en la región, uno de los últimos en la macro zona sur de centro certificador de competencia está en Puerto Montt, por tanto aquí en la región tienen que viajar los trabajadores y trabajadoras hacia Puerto Montt o tienen que venir en un periodo del año desde Puerto Montt a certificar las competencias de los trabajadores, por tanto nosotros vamos a ser centro certificador y obviamente esto va a ser un paso pero muy importante para nuestra región, para los y las trabajadoras de nuestra región, vamos a certificar competencia, ¿verdad?, vamos a certificar oficio y estas personas, si es que ellos quieren, ya con esta certificación pueden acceder en forma preferencial, ¿verdad?, para estudiar una carrera nuestra y posterior, ¿verdad?, seguir su trayectoria laboral y su trayectoria formativa. Perfecto, vamos al grano, al área chica, a propósito de un ex futbolista, no les voy a dar el equipo para no generar aquí controversia, pero fue un futbolista que estuvo ahí a punto de pasar, ¿estuviste en primera o no? Primera, en primera. Estuve en la Universidad de Chile, yo en mi corazón es de la Chile, estuve tres años jugando fútbol profesional, yo era muy joven la verdad, terminé en Deporte de Puerto Montt, por tanto llevo el fútbol ahí en la... En el corazón. Y saludo a Puerto Cisnes porque mi equipo de Universidad de Chile salimos campeones ahí por allá hace poquito con los másteres, yo soy ya... En la tierra de la lluvia que tiene una cancha sintética donde se puede jugar todo el año más allá de los diluvios. Bueno, vamos al área chica, ¿cuáles son las carreras nuevas para el próximo año? Partamos por el ámbito de la salud, que ustedes lo toman y deciden crear una carrera para ellos. Sí, esta área de la salud es un área importante para la región, hoy día y para el litoral sobre todo, para Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, donde muchos estudiantes tienen que trasladarse, ¿verdad? A nuestra capital regional, a venir a estudiar, ¿verdad? El técnico de nivel superior en Inacap, aprovecho también de saludar, ¿verdad? A esta prestigiosa institución que es Inacap, de educación superior que está en la región, pero Inacap ya no tiene cubo, por tanto, en esta carrera específicamente nosotros vamos a aperturar el técnico de nivel superior en enfermería en Puerto Aysén, por tanto le vamos a dar la oportunidad a los puertociceninos, ¿verdad? A Puerto Chacabuco y a todo el litoral para que puedan estudiar con nosotros la carrera de, ¿verdad? Técnico de nivel superior en enfermería, que es una carrera muy demandada, ¿verdad? Por esta área. Los famosos TENS que se pueden desempeñar no solo en hospitales, son clínicas también, en el ámbito privado, como cuidadores, como administradores de algunos suministros médicos, en fin, es una carrera bien amplia y bien empleable, tiene mucho campo laboral. Tiene mucho campo laboral, por tanto, obviamente vamos a entregar esta carrera, el liceo politécnico tiene también la especialidad media de enfermería, por tanto estamos haciendo nuevamente un link, una sintonía con el liceo, ¿verdad? Y una sintonía con el mundo laboral también. Para que ellos también tengan esa posibilidad. Esa posibilidad sí o sí. Perfecto. TENS, entonces, 30 cupos, ya les vamos a dar las coordenadas de dónde averiguar y cómo prematricularse. TENS, técnico de enseñanza, técnico de nivel superior en enfermería. Vamos ahora al ámbito de los números, de la contabilidad, donde también crean una carrera técnica a partir de 2025. Sí, también nosotros hemos estado trabajando en diferentes áreas, ¿verdad?, de la administración. Tenemos la carrera de administración en sistemas logísticos, ¿verdad? Nuestra región es pura logística. Nuestro estudiante le ha ido espectacular, ¿verdad?, con esta carrera en el mundo laboral. También tenemos la carrera de técnico de nivel superior en administración de empresas y negocios, que está focalizada en la creación de negocios, a los emprendedores, ¿cierto? Tienen la posibilidad hasta muy fuerte el área de proyectos, el área comercial de marketing, marketing digital. Es decir, hemos estado cubriendo el área administrativa, pero también, ¿verdad?, nos faltaba un área funcional que es súper importante, que es la contabilidad, ¿verdad?, del mundo de la finanza. Nos dimos cuenta que en la zona, con los diagnósticos que hemos realizado, hay muy pocos contadores. Por lo tanto, vamos a dar la posibilidad, ¿verdad?, de tener estos contadores, tanto en Puerto Aysén, pero también la sorpresa es que también ya vamos a tener, ¿verdad?, una sede aquí en Coyhaique para el 2025 y esa carrera va a estar, sí o sí, en Coyhaique, la carrera de contabilidad y finanzas. Perfecto. Mira, hay mucha gente que se ha dedicado a trabajar como administrativo contable y que hoy día tiene la posibilidad también de, tal vez, cumplir ese sueño y estudiar en este CFT estatal de Aysén la carrera técnica de contabilidad. Y después, si quieres, contador-auditor, contador general, la puerta siempre queda batiéndose, ¿no?, abierta. Sí. Qué importante es eso. Vamos ahora a lo que el rector denomina área dura, que es la construcción y las obras civiles que también se crean, ¿no? Sí, esta es también otra área, ¿verdad?, económica y vocación, digamos, de nuestra región. Aquí muchos empresarios, muchas organizaciones ya nos habían contado, ¿verdad?, que necesitaban esta carrera, profesionalizar esta área. Por tanto, vamos a aperturar la carrera de técnico, de nivel superior en construcción y obras civiles, ¿cierto?, que va a estar en Puerto Aysén, pero también va a estar acá en Coyhaique. 30 cubos en Puerto Aysén y 30 cubos en Coyhaique. Que nosotros estamos profesionalizando esta área, ¿verdad? Tiene varias líneas disciplinares que este estudiante, ¿verdad?, con su perfil de egreso va a tener mucha habilidad y competencia para profesionalizar el área de construcción y poder insertarse nuevamente en forma óptima, digamos, en el mundo de la obra. Le pregunto al tiro, ¿hay mucho trabajador o trabajadora que uno los denomina maestros chasquillas que pican por aquí y por allá, pero hay muchos que se han dedicado al tema de la construcción, obras menores, al tema hormigones, al tema fierro, al tema enllezar, al tema de terminaciones, pintura. Ellos también pueden optar a esto, ¿no? Porque vienen del rubro, tal vez no tienen el reconocimiento, la certificación, pero pueden perfectamente encajarse en esta carrera. Sí, contratistas también. Hay muchos contratistas, muchas veces no saben cómo hacer un presupuesto, que a todos nos cuesta, la verdad, cuando uno no es del área y nos dicen, hay que hacer un presupuesto por una ampliación, por alguna construcción, cuesta. Por tanto, yo creo que tenemos a profesionalizar el área, así lugar a uva, las personas que ya están trabajando en el rubro, nosotros vamos a convalear, vamos a hacer algunas pruebas para que puedan estudiar con nosotros y se le van a convalear, ¿verdad? Obviamente, algunos módulos, que nosotros le llamamos módulos, pero son asignaturas, y también vamos a entregar oficios en esta carrera. Por tanto, es una buena carrera, es una carrera que viene, no iría a revolucionar, pero una carrera que es muy pertinente como vocación productiva para nuestra región, el área de construcción, y esta también vamos a estar cumpliendo, ¿verdad?, y formando los técnicos de nivel superior hacia la línea del área de construcción. Claro, también es importante relevar eso, puerto discénico y hay que, porque siempre la demanda en temas de construcción es fuerte, se instala una empresa grande y a veces nos pasa, nosotros venimos en un avión y la mayoría de los trabajadores más especializados los traen de afuera. La idea es que eso no siga ocurriendo y que de repente cuando requieran un maestro enfierrador especializado pueda tener el CFT estatal la posibilidad de formar a esa gente y darle, por supuesto, un perfil de dirección que cumpla con esas perspectivas, que es también el desafío de formar a la gente, no simplemente darle un título y dejarlo ahí. Sí, mira, yo ahí me gustaría reforzar Hugo ahí, bueno, por mi forma de ser, la verdad, yo fui deportista y me pongo la camiseta porque hoy día yo estoy en la región de Aysén y soy súper camiseteado por la región y la quiero mucho, la verdad. Por tanto, cuando uno viene en el avión ve mucha gente trabajadora que viene de afuera y viene a trabajar, que obviamente eso es súper bueno y vamos para la región, pero uno se puede pensar, a mí me gusta mucho el dato y yo tenía un gráfico del año 2018 en la cual había como un 65% de toda la fuerza laboral de la región tenía solamente enseñanza básica y media. O sea, no tenía educación superior, no estaba profesionalizada, sea técnico o profesional. En nuestra región, los trabajadores y trabajadoras de nuestra región. Hoy día, anoche hice nuevamente los cálculos y vi el gráfico y hoy día bajaron un punto, hay un 53% de toda la fuerza laboral de la región que tiene enseñanza básica y media, pero no superior. O sea, bajamos unos puntos obviamente del 2018 al 2024 que eso es bueno para la región, pero obviamente nosotros necesitamos capacitar a nuestra gente, gente de la región. La región tiene que ocupar los puestos importantes, los puestos, ¿verdad? Pero esos puestos tienen que ser ocupados generando, ¿verdad? Y con las competencias y habilidades necesarias para desempeñarse, ¿verdad? En los puestos estratégicos en las diferentes industrias de nuestra región. Pero tiene que ser gente de la región. Por tanto, educación superior y el Centro de Formación Técnica Estatal va a cubrir, ¿verdad? Esta brecha. Claro, que el día de mañana nos digan, no porque acá no hay enfiladores calificados, por lo tanto, ahí hay que decir, momento, tenemos una carrera de obras civiles y construcción donde hay enfiladores calificados porque es parte de la malla curricular. Entonces, eso es lo que hay que evitar que pase, que finalmente sea la excusa la que justifique que vengan estas comparsas de trabajadores de otros territorios. Cuando haya un déficit de trabajadores que puedan venir de todas partes, pero lo ideal es que sean de acá. Y vamos al turismo, pues, siempre hay mucha inquietud por el tema del turismo, también se crea una carrera técnica en ese rubro, ¿no? Sí, es otra vocación de nuestra región, nuestra región es maravillosa, ¿cierto? Pero también hay que profesionalizar ciertas áreas, tecnificar ciertas áreas y esta es una área como el turismo hay que tener, tiene que profesionalizarse, por tanto, nosotros vamos a ofrecer la carrera de técnico en nivel superior en turismo, pero con una modalidad muy especial. Hoy día nosotros vamos a utilizar un RAP, que es un reconocimiento de aprendizaje previo, solamente esta carrera va a estar para aquellas personas que están trabajando en el rubro. Vamos a ser un piloto, ¿cierto? Con esta carrera para personas que están trabajando en el rubro acá en Coyhaique. Vamos a ser este piloto en Coyhaique, ¿verdad? Y va a ser extrapolable, obviamente, para la región. Pero ese es uno de los elementos, requisitos para esta carrera que, vuelvo a repetir, solamente para aquellas personas que están trabajando en el rubro del turismo. Perfecto. Ustedes hacen el checklist, o sea, ustedes ven los requisitos si se cumplen o no, porque hay gente que se puede dedicar a una actividad, pero que si no cumple con los requisitos que el CFT impone, no califican y tendrían que seguir a la espera, ¿no? A la espera, sí. Van a haber requisitos, ¿cierto? Como años trabajando en el rubro, ¿cierto? Y van a tener, van a tener que pasar ciertas pruebas también, nosotros obviamente los vamos a colaborar, ¿cierto? En estas pruebas los vamos a nivelar, pero tienen que cumplirse estos requisitos para que puedan acceder en forma preferencial a esta carrera y a esta carrera lo más probable es que se le convalide un semestre hasta un año y en un año puedan sacar su práctica, obviamente va a ser convaliada porque van a estar trabajando en el rubro y en un año van a tener, ¿verdad? la certificación de técnico de nivel superior en turismo y vamos nuevamente a profesionalizar esta área, esta vocación que tiene nuestra región que es el área del turismo. Perfecto. Vamos a ir a otro tema que es importante porque quedamos de darte las coordenadas www.cftestataldeaisen.cl ahí ya está abierto el proceso de prematrícula pero también ahí tú puedes informarte sobre los beneficios sobre las becas y sobre la gratuidad con la que opera el CFT estatal vale decir si tú cumples con requisitos también puedes estudiar sin pagar un solo peso eso también es importante porque hoy día ya la mayoría de los estudiantes que ustedes tienen está con gratuidad. Está con gratuidad hay un porcentaje importante que está con gratuidad o tienen algún beneficio el 60% de nuestros estudiantes estudia gratis eso hay que decirlo y hay una política pública que está en la región donde le está dando la posibilidad a todos de poder estudiar ojalá que el financiamiento no sea una barrera hay financiamiento tiene que acercarse a conversar con nosotros CFT estatal deaisen.cl aquí hay asistentes sociales hay un equipo multidisciplinario que los va a ayudar técnicamente pero también los va a apoyar en las postulaciones a los diversos beneficios que existen hoy día en educación superior que son muchos beneficios por tanto hoy día ya el financiamiento no es una barrera estudiar y trabajar es posible el tema de la prematrícula solo te da un número para que te certifique que tú estás ahí finalmente la selección depende de otros factores de las 30 personas de los 30 cupos que resolvieron para las carreras claro esto es por orden de llegada llegada perfecto nosotros no hacemos pruebas de selección si hacemos pruebas de diagnóstico pero no pruebas de selección por tanto es por orden de llegada se tiene que cumplir con los requisitos de tener obviamente el requisito mínimo y lo más importante es que tengan tienen que tener cuarto medio por ley digamos tienen que tener cuarto medio y pueden acceder verdad a estudiar con nosotros y nosotros después obviamente los apoyamos para que puedan postular a todos los beneficios estatales que hoy día hay muchos beneficios que los estudiantes de pronto desconocen o las personas comunes corrientes desconocen nosotros tenemos un equipo que los va a apoyar y yo vuelvo a insistir ojalá que no se ponga en la barrera de financiamiento o otra barrera de decir yo no lo puedo hacer lo puedo hacer que aquí no sea la edad no pongamos ningún elemento digamos de traba verdad para que puedan acceder a educación superior yo creo que hoy día está la posibilidad en la región nosotros estamos haciendo los esfuerzos estamos haciendo con el equipo con el equipo técnico tremendos esfuerzos de estar verdad en Puerto Aysén pero también desde Puerto Aysén como un proyecto regional hacia la región y estamos haciendo vuelvo a insistir el esfuerzo de estar aquí en la capital regional para darle la posibilidad a todas las personas para que puedan estudiar perfecto mientras nosotros conversamos esto y lo vamos a dejar para el programa del próximo mes se debe estar subiendo ya la plataforma la licitación pública para comenzar la construcción del edificio propio que va a tener el CFT estatal de Aysén que hoy día opera en instalaciones prestadas por el Liceo Politécnico así que ese es un tema relevante también porque genera sentido de pertenencia genera arraigo en el próximo programa también junto al rector Víctor Hugo Álvarez les estaremos contando novedades respecto a este patrimonio institucional que comienza a edificarse y que también pone en valor el esfuerzo de muchos sectores que han cooperado para que esto se haga de manera rápida partió el 2022 estamos finalizando el 2024 y ya el próximo año vamos a ver obras concretas de construcción de este nuevo edificio en la Ribera Sur pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa porque ahora nos ha pillado el tiempo un minuto para el cierre estimado rector estamos en una red regional de emisoras y de canales reflexión final en torno a la enseñanza técnico profesional de nivel superior que ustedes están impartiendo hace ya dos años y que se proyecta por mucho tiempo más acá en la región de Aysén darte las gracias darle las gracias a todos en esta colaboración para que a nuestra institución sea exitoso le vaya bien trabajar y estudiar es posible acá en la región de Aysén por tanto yo lo único que le hago el llamado a ustedes ingresan a nuestra página www.cftestatal.cl perdón cftestatal.cl puedan ingresar vean todas nuestras carreras puedan postular y que nadie se quede sin estudiar hay que trabajar y estudiar es posible en el centro de formación técnica estatal de la región de Aysén bien pues posible por supuesto siempre hay que hacer un esfuerzo adicional pero ni la falta de lucas ni la falta de tiempo pueden ser una excusa para que puedas cumplir tus sueños el próximo viernes nos reencontramos con un nuevo invitado o invitada aquí en puntos de vista como siempre muchas gracias por acompañarnos a quienes nos siguen a través de la red de Radio 45 Sur de Aysén Televisión también y Radio La Melincana allá en Puerto Cisnes a la que se suma también Auténtica perdón La Melincana de Melinca y Auténtica de Puerto Cisnes muchas gracias hasta la próxima semana muchas gracias ¡Gracias!